Hoy no tengo nada que hacer, voy a ver televisión A ver qué coño me ponen hoy La primera un cabezón, que se cree que es médico, puto Madero retira La segunda ya lo ves, lo mismo de siempre, televisión pobre La segunda ya lo ves, lo mismo de siempre, programas pobres Autónomica joder, payasos de turno, revistas del corazón, programas basura Telecinco alquena 3, con España al poder, propaganda sin parar y repartiendo millones Pagar y más pagar, para idiotas enriquecer Vamos a hacer un programa, llama al payaso de turno Pagar y más pagar, para idiotas enriquecer Vamos a hacer un programa, llama al payaso de turno Ya no puedo más, siempre tengo que aguantar, marujitas, tibios y demás Si pudieras dar, un día sin capear, la peli podría terminar Y si eres pobre, que no tienes nada, no podrás comprar el digital Pagar y más pagar, para idiotas enriquecer Vamos a hacer un programa, llama al payaso de turno Pagar y más pagar, para idiotas enriquecer Vamos a hacer un programa, llama al payaso de turno Pagar y más pagar, para idiotas enriquecer Pagar y más pagar, para idiotas enriquecer Pagar y más pagar, para chicos de turno